En esta elección vamos con José Y en la provincia votale a Valdés Va a seguir gestionando y trabajando Aunque da mucho por hacer Vota, vota, vota José Vamos yendo por buen camino Vota, vota, vota José Lo mejor para la ciudad Vota, vota, vota José Vamos yendo por buen camino Vota, vota, vota José Lo mejor está por llegar En esta elección vamos con José Y en la provincia votale a Valdés Vamos todos juntos, mi Curusum Que si unimos fuerzas vamos a crecer Vota, vota, vota José Vamos yendo por buen camino Vota, vota, vota José Lo mejor para la ciudad Vota, vota, vota José Vamos yendo por buen camino Vota, vota, vota José Lo mejor está por llegar Vamos con Gustavo Y José y Rigoyen Para progresar